Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es viernes 13 de mayo. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Una ola de miles de transacciones inunda la Mempool de Bitcoin. La Mempool de la red de Bitcoin está llena con transacciones que esperan por confirmación desde la tarde del miércoles 11 de mayo. Son más de 50.000 operaciones distribuidas en más de 100 bloques las que mantienen extremadamente ocupados a los mineros de la madre de las criptomonedas. A pesar de esta circunstancia, el promedio de las comisiones de minería se mantiene por debajo de un dólar, lo que evidencia la madurez de la red. A tempranas horas de la tarde del miércoles, una cantidad apabullante de transacciones ocurrieron casi al unísono en la red de Bitcoin. De acuerdo con un desarrollador de BitFeed, un sitio de web de estadísticas de red Bitcoin, un conjunto de transacciones relacionadas con Binance llenaron un tercio de la Mempool de Bitcoin en solo media hora. Estas operaciones realizadas por Binance coincidieron en el tiempo con grandes movimientos de Bitcoin. Algunos de estos movimientos se podrían identificar como consolidación de fondos del exchange, pero otros de 500 Bitcoin, 1,000 Bitcoin y 2,000 Bitcoin se hicieron hacia otros exchanges como Gemini. Binance también sufrió una caída de su servicio de intercambio P2P. Según su CEO, Sean Penchao, una gran carga de actividad provocó la falla en sus servidores. La apuesta de Bitcoin de El Salvador está a 37 millones abajo. El valor de los 2,301 Bitcoin comprados por el país latinoamericano ha caído ahora en 37 millones a medida que el precio de Bitcoin cae a su punto más bajo desde diciembre de 2020. El presidente Nayib Bukele ha gastado un total de 103 millones en Bitcoin según datos recopilados por Bloomberg luego de que El Salvador hiciera la criptomoneda de curso legal el año pasado. Actualmente la tesorería Bitcoin de El Salvador tiene un valor de 65.6 millones de dólares. Aparentemente sin inmutarse por la última caída del mercado, Bukele el 9 de mayo anunció que había comprado otros 500 Bitcoin y tuiteó que El Salvador estaba comprando el dip. Esta compra, que valía aproximadamente 15.3 millones en ese momento, ahora vale 14.1 millones. XP, el broker más grande de Brasil, lanzará operaciones con Bitcoin. El corredor más grande de Brasil, según el valor de mercado, planea lanzar una plataforma de negociación de criptomonedas que permitirá a sus clientes comprar, vender y mantener Bitcoin según un informe traducido por The InfoMoney. La plataforma se llamará Xgate y se desarrolló en colaboración con Nasdaq para integrarse en la aplicación XP y se espera que esté operativa para finales de junio. Xgate inicialmente solo se lanzará para Bitcoin y otra criptomoneda. Esta funcionalidad llevará a Bitcoin a los 3.5 millones de clientes de XP. BitGo será el socio de custodia de XP y la mayoría de los activos se mantendrán en billeteras frías, lo que según se explicó aumentará la seguridad de la plataforma. La trágica historia de Terra finalmente concluye con 7 exchange deslistando Luna y UST. Luego del caótico desenlace en el ecosistema de Terra, donde Luna cotiza a fracciones de centavo de dólar y UST a 0.12 dólares, ha motivado a varios exchanges a eliminar sus pares de comercio. Según informes, BitMEX, OKEX, Huobi, PrimeXBT, Crypto.com o AsirX, BitJet, son algunos de los intercambios que han detenido el comercio de las monedas nativas de Terra. Por otro lado, el intercambio Binance esta mañana anunció la reanudación del comercio de Luna y UST en su mercado spot luego de haberlos deslistado el día de ayer. El trágico evento, que termina con millones de dólares en pérdidas a tenedores de Luna y UST, es un recordatorio de lo frágil que resultan los nuevos sistemas monetarios de rápido crecimiento. Los Bitcoiners celebran una vez más la reafirmación de Bitcoin como moneda dura al mismo tiempo que su precio se recupera 20% del mínimo local de $25,300 por moneda, recobrando las zonas sobre los $30,000 para este momento. A mediodía de hoy, el precio de Bitcoin estaba en $30,000 con una variación al alza en 24 horas de más del 2%. El hash rate es 229 exahashes por segundo. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela.